En este año nos ha tocado como sociedad reorganizar lo cotidiano, nuestras fiestas patronales en honor a nuestra madre de esta hermosa tierra. En esta ocasión vamos a recibir entonces a nuestra embajadora de la juventud y el turismo del Carmen, quien ha sido electa hace horas nada más, ella es Berenice Salazar, a quien vamos a invitar para que nos acompañe en esta jornada. También gracias a la señora Madre Gaucha, ella es Leonor Anachuri, quien nos está acompañando también. Bien, invitamos entonces a Berenice Salazar, quien ha sido electa para que nos acompañe en esta jornada aquí en el Atrio. Gracias a las autoridades provinciales, nacionales, también quienes nos están acompañando. Así viene entonces, para que, así, a ver, gracias a los medios de comunicación, Canal 2, Tecnovisión, Canal 2, de Ciudad Perico, Canal 2, San Salvador de Jujuy, también Canal 7, LW8, diferentes medios de comunicación radiales de nuestra ciudad, diarios digitales. Allí viene entonces, ella, hace poquitas horas nada más, ha sido electa entonces de esta ciudad, representando Berenice Salazar. Ahora, nos cuidemos todos, por favor, respetemos y le decimos a cada una de las personas que nos visitan, ¡Bienvenidos a la ciudad del Carmen! Muchísimas gracias al personal del hospital, Nuestra Señora del Carmen, de salud también de toda la provincia, quienes se están vacunando, ¿eh? Están realizando la primera y segunda dosis. A ver los aplausos, entonces, como recibimos a Berenice Salazar, Embajadora de la Juventud y el Turismo de la Ciudad de los Diqués. Gracias a las autoridades, quienes nos están acompañando también, allí vemos, en los móviles también de la municipalidad, vemos a quienes son, quienes acompañan también a ella, a Berenice Salazar, entonces, también, allí vemos a la primera princesa, también a las chicas, gracias, gracias por estar. Les vamos comentando que ya van, porque quieren también hacer un saludo gauchesco a la imagen de Nuestra Santa Patrona. Obviamente, qué lindo, qué lindo es también ver allí a Monseñor Daniel Fernández, el obispo de nuestra provincia, pero también acompañándonos en esta hermosa jornada. Los cerros, los pueblos, los valles que hay en tu quebrada... Así vienen también, la paisana, la paisana de la ciudad de El Carmen también, porque nos acompaña el señor intendente de la municipalidad de El Carmen, profesor Alejandro Torres, el señor presidente del Consejo Deliberante, Mario Ángelo. Allí, a ver, los aplausos para ella, la paisana, la paisana, quien representa la cultura, la cultura carmense también. Entonces, acompañándonos en esta jornada. Una ciudad de cultura y tradición, donde nuestros gauchos en este año no querían dejar pasar y rendirle un saludo a nuestra mamita, virgencita del Carmen, pidiendo que cubra con su manto y derrame bendiciones a cada familia de nuestra ciudad. En ministerio también, nuevamente, agradecer a todos los medios de comunicación social, quienes, gracias a ellos, también permiten que estas fiestas patronales se hagan más, pero más grandes y más importantes. Gracias al personal, también del hospital, de nuestra ciudad, quienes están allí, al igual que la policía de la seccional octava, quienes están allí en la primera línea, porque en estos tiempos tan difíciles que vivimos, ellos siempre, siempre están presentes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gente linda del hospital, nuestra señora del Carmen, gente linda del área de salud de la provincia, también de la policía de la provincia de Jujuy. Así vienen, entonces, nuestra querida representante de esta ciudad, estamos hablando de Berenice Salazar, quien nos va a acompañar en este sector. Nos recordamos que vamos a tener un saludo, un saludo de diferentes centros gauchos a nuestra santa patrona. Así es, el Carmen, el Carmen sueña estos sueños lindos que todos, que todos podemos soñar. Es un agradecimiento muy especial, también, a las autoridades a nivel nacional, quienes nos acompañaron. En esta jornada, en esta jornada, estamos hablando de senadoras, diputadas, nacionales, diputados provinciales, también quienes le dan este marco, este marco tan especial, que hoy estamos, hoy estamos, mañana por esta enfermedad, por este COVID, tal vez no estemos, pero tenemos que decir, presentes hoy, vivir esta jornada, esta jornada tan pero tan especial, que les vamos comentando. Mañana también tenemos, otra jornada muy especial, desde ya, felicidades al personal de la Guardia Urbana Municipal, quien mañana, van a estar cumpliendo un nuevo aniversario. El domingo también, tenemos, obviamente, la octava, con la presencia, de diferentes autoridades. Vamos a invitar, entonces, a quienes le quieren, decir, gracias, mamitas del Carmen, en este caso, los gauchos, en el marco, de las fiestas patronales, damos inicio, a este pasaje, de las instituciones gauchas, recibiendo, como veíamos, a nuestra paisana, ahora, si, invitamos, al centro gaucho, Coronel Arenas, quienes, quieren, en este pasaje, decirles, gracias, a nuestra santa patrona, vicepresidente, Luis Orellana, porta del estandarte, Fabio Zumbay, bandera nacional, Héctor Guanuco, primer escolta, Lucas Macedo, segundo escolta, es Horacio Macedo, a ver, fuerte los aplausos, centro gaucho, Coromil Arenas. Por esta situación, tan difíciles, ellos también, quieren, de ser, hoy, presentes, vamos, a continuar, entonces, al señor presidente, José Lamas, de otra de las instituciones, Ricardo Guanuco, portando el estandarte, Cristian Guanuco, bandera nacional, primer escolta, Fabián Maizares, segundo escolta, Juan Prada, allí están, fuerte los aplausos, gauchos, como siempre aquí, a ver, el 17 de agosto, general San Martín, también se aproxima, su presidente, Gustavo Díaz, y su presidente, Carmero Díaz, porta su estandarte, Darío Álvarez, abanderado, Eduardo Vega, primer escolta, Gonzalo Tejerina, segundo escolta, Gabriela Guerre, bandera provincial, Horacio Martínez, a ver los aplausos, también, otra de las instituciones, gauchas, que nos están acompañando, 17 de agosto, general San Martín, también, Centro Gaucho, Pancho Duarte, allí teníamos, Jorge Cafrune, también, gran cantautor, Carmen Seguillos, nos acompañan, en esta jornada, a ver, por favor, no nos crucemos, cuidado con los hijos, por favor, sí, allí, viene, otra de las instituciones, gauchas, allí, haciendo el ingreso, a calle, Rivadavia, esta jornada, porque los gauchos, quieren decirle, gracias, mamita del Carmen, feliz cumpleaños, virgen, del monte Carmelo, allí, viene, otra de las instituciones, agrupación gaucha, 17 de agosto, general, San Martín del Carmen, allí, están acompañándonos, gracias, el saludo, entonces, correspondiente, para, la imagen, de nuestra, santa patrona, que el domingo, también, les hacemos, la invitación, tenemos, la octava, la virgen del Carmen, allí, vienen, allí, con el caballar, allí, está, también, en la familia, Duarte, Duarte, también, allí, está, en el centro gaucho, que, tan hermosamente, nos representa, y, habiendo perdido, también, a Francisco, desde el cielo, seguramente, Francisco Duarte, también, nos está, acompañando, seguimos, allí, recibiendo, a diferentes, instituciones gauchas, que hoy, dicen, presentes, así, es, porque, desde el, primero, al, 31, de julio, la, FED, vive, en el Carmen, en el Carmen, así, también, las paisanas, mirá, mirá, allí, está, la paisanita, también, nos acompañan, ellas, allí, también, porque quieren estar presentes, mujeres y hombres, también, acompañando, en esto, que es tan caro, a los sentimientos, de los carmenses, allá, vienen, también, a ver, mirá, mirá, esos chiquitos, chiquitos, mirá, 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 qué bárbaro, ahí van, los pequeñitos, grandes, gauchos, orgullosos, de nuestra ciudad, también, diferentes instituciones, así, vienen las paisanas, también, los gauchos, que acompañan, allí, haciendo este saludo, protocolar, a nuestra santa patrona, así es, el Carmen, el Carmen, los espera, el domingo, también, el domingo, también, los esperamos, gracias, a los medios de comunicación, allí viene nuestra paisana, también, mirá, ese, ese sombrero, también, allí, plegado al corazón, diciéndole, gracias, santa patrona, allí viene nuestra paisana, también, con ese pañuelo blanco, estamos, allí, recibiendo, al 16 de julio, también, agrupación gaucha, 16 de julio, quienes, se plegan, a esta jornada, tan, pero tan especial, hoy, el sol, nos acompaña, esas poquitas nubes, también, que pintan, nuestra, bandera nacional, allí, están pasando, nuestros gauchos, con el orgullo, de ser, argentino, ser, jujeño, y ser, carmense, Allí, y que lindo, y nos cuidamos, nos cuidamos, por favor, todos, a tener, bien puesto, el barbijo, pero que hermoso, tener esta cantidad, de personas, que nos visitan, gracias, gracias, a todo el mundo, gracias a los gauchos, gracias a las paisanas, quienes, nos acompañan, en cada una, de esta jornada, del mes, del mes de julio, así es, todos los días, estamos, realizando actividades, pero, un año tan, pero tan especial, tan difícil, pero lo mismo, este corazón, este corazón, lindo, para decirles, gracias, virgencita del Carmen, otra de las, agrupaciones, gauchas, que hace su paso, por este sector, a ver, centro gaucho, de, los naranjos, los naranjos, también, acompañándonos, aquí, en una ceremonia, presidida, por la, imagen, de nuestra, santa patrona, acompañando, el señor intendente, de la municipalidad, del Carmen, gracias, a las reinas, embajadoras, de la juventud, así, así, también, a ver, los naranjos, también, presentes, gracias, a las autoridades, municipales, provinciales, y nacionales, quienes, nos acompañaron, gente linda, así, se realizó, el pasaje, un saludo, a nuestra, virgencita, del Carmen, gente linda, que lindo, es ser, y estar, orgullosos, de ser, carmenses, buenos días, y muchas gracias, por habernos acompañado, también, a los medios, de comunicación social, Tecnovisión Canal 2, de Perico, también, de Car Producciones, también, a ver, Jujuy Despierta, FM País, FM Pacífico, FM Centenario, FM Elión, a todas las radios, Premier, muchas gracias, gracias, porque, este corazón tan lindo, Pila, Pila en Leyve, 32 años, Pila, Canal 4, de Jujuy, también, gracias, Pila, por acompañarnos, gracias a todos, gracias, gracias, señor Intendente, por acompañarnos, permitirnos, estar, un año más, presente, en esta jornada, gracias, señorita, dama, de honor, princesa, también, gracias a todos, los esperamos, mañana, tenemos, el acto, feliz, feliz aniversario, también, a la Guardia Urbana, gracias, señor, Jorge López, despedimos, la imagen, de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Carmen, Saludas con fervor, con esta rey postrada, saludas con fervor, Dios te salve, María, del Carmen, bella flor, tal vez serás sabía, tal vez lavar de amor, tal vez serás sabía, tal vez lavar de amor, pide en tu cantar, de ella, padre salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, Dios te salve, Dios te salve, María, del Carmen, bella flor, salve esperanza mía, salve, laudal de amor, salve esperanza mía, salve, laudal de amor, bien, bien, así, despedíamos, la sagrada imagen, de la Virgen del Carmen, quien, va a estar, presidiendo, obviamente, cada uno de los días, del mes de julio, le vamos comentando, reiterando, que se está realizando, la vacunación, de, nueve, o sea, hasta las dieciséis horas, hasta las dieciséis horas, así el personal, del hospital, nuestra señora, de el Carmen, muchísimas gracias.